Leonardo Silva Revisorle Lo que están viendo en estos momentos es una multitud que en estado de alta excitación está tratando de ir de una zona de riesgo a una zona segura. La zona de riesgo es el túnel, porque por ahí vienen toros. Porque esto es San Fermín, Pamplona, año 2013, y lo que ocurre es que las puertas se empiezan a cerrar un poco antes y se produce esa situación de un tapón humano que impide a los que están en la zona de riesgo llegar a la zona segura y además los somete a los que están ahí caídos en una alta expresión. La mayoría de los heridos vienen de esa región. Esto suele ocurrir con resultados mucho más dramáticos. Por ejemplo, año 1968, partido Boca-River en la cancha de River y se ocurre la famosa tragedia de la Puerta 12, setenta y pico de heridos muertos. En el año 2003, por ejemplo, en Rhode Island, en discoteca, se prende fuego el escenario donde un grupo llamado Great White quería usar fuegos artificiales, ciento y pico de muertos, ciento y pico de heridos. Y ya ahora, recientemente, en otro contexto, en una festividad religiosa en el norte de Israel, en Montemerón, cien mil personas empiezan a hacer la evacuación por un pasillo que tenía cinco metros de ancho y diez metros de largo que terminaba en escaleras. se produce una aglomeración, caídas y nuevamente, cuarenta muertos, cientos de heridos. Este tema trajo mi atención, pero soy un astrofísico nuclear, no pega. En realidad, muchas veces me he dedicado a cosas que no pegaban. Por ejemplo, tuvimos una charla respecto de vacunar o no a mi nietita. Entonces, me dediqué a estudiar la acción de los grupos antivacunas, formule un modelo matemático de la propagación de opiniones en una sociedad y estudié cómo se oponía la propaganda de los antivacunas con la propaganda que eventualmente podía hacer el Estado. Terminó en un paper que lo publiqué y vacunamos a mi nieta. Muy bien, pero ahora cómo estudiar científicamente el problema de las multitudes en estado de alta tensión o hasta pánico. Lo que necesitamos es formar un modelo matemático que extraiga las características fundamentales del fenómeno que queremos estudiar. En este caso, lo que usamos es un modelo es un modelo que está conformado por cilindros-personas. Las personas las consideramos como cilindros, no completamente rígidos. Y cuando ustedes están en el seno de una multitud, no demasiado densa, no se van abalanzando sobre los otros y es como si hubiese una fuerza de repulsión con los demás. Y tampoco se roscan sobre las paredes, a no ser que los obliguen, pero en principio no lo hacen. Repulsión con la pared. Pero sí ocurre que los forzan a estar, moverse en contacto con la pared y van a ser una fuerza de fricción que los va a frenar. Todo más o menos normal. Pero ahora le vamos a agregar el ingrediente básico, fundamental, que le da un sabor a este asunto. Estos cilindros-personas tienen voluntad. Quieren ir en alguna dirección, a cierta velocidad, y alcanzarla en un cierto tiempo. Muy bien. Esto que se hace, ese modelo matemático, lo implementamos en una computadora y estudiamos qué es lo que ocurre en términos de esa velocidad de deseo. Entonces, virtualmente, construyo una sala de 20 por 20 metros, en la cual coloco 225 personas, una única salida a esa sala, que tiene un ancho de cuatro personas, y resulta que estos cilindros-personas en un dado momento sienten la imperiosa necesidad de evacuar ese lugar, porque perciben riesgo para su vida. Y el grado de tensión de estos cilindros-personas está dado por la velocidad con la que quieren salir. Exploramos este problema durante cierto tiempo, largo tiempo, muchas simulaciones numéricas y demás, y empezaron a surgir resultados inesperados, sorprendentes. Por ejemplo, si yo quería evacuar ese lugar y consideramos la posibilidad de que se apagasen las luces y que la visibilidad fuesen a más de dos metros, resultaba que la evacuación se podía hacer más rápida, porque la gente iba a correr contra la pared y iba a seguirla hasta encontrar la salida. Pero si además le colocábamos en las paredes, virtualmente siempre, flechas luminosas que le indicaban para dónde ir, pero en vez de hacerlo de modo que recorresen la distancia más corta a la salida, los hacíamos circular siempre en el mismo sentido, evacuaban más rápido. Y finalmente, el resultado más espectacular que se llama el Faster is a Slower Effect. Más rápido es más lento. Y esto que estamos viendo acá es visto desde arriba, los cilindros-personas que están saliendo. a esas velocidades. Tenemos un metro por segundo, dos metros por segundo y cinco metros por segundo. Resulta que, como ustedes están viendo, los que están evacuando más rápido son los que se están moviendo a la velocidad intermedia. Y los otros dos han sido elegidos hábilmente a las velocidades para que lo hagan más o menos a la misma velocidad. pero ahora les voy a pedir que se fijen en el modo en que están saliendo estos cilindros-personas del recinto. Si se fijan en la velocidad más lenta, lo que ven es que el fluir fluye más o menos continuamente. Continuamente está saliendo gente. Mientras que las que quieren ir más rápido están saliendo a borbotones. Y esos borbotones se generan porque si ustedes se fijan con detalle se están formando ciertas estructuras como arcos que retienen a los demás. Obviamente esto lo llamamos estructuras bloqueantes. Nuestro primer trabajo lo terminamos el 30 de diciembre por la tarde del año 2004. Mandamos el paper a publicar, siempre el paper a publicar porque así funciono yo. y nos vamos a nuestras casas porque empiezan las vacaciones de verano. Pero esa noche fue Crom. Más allá de que pasé un momento complicado porque un hijo mío no aparecía, después tomé conciencia de que esas 190 muertes que ocurrieron en Cromañón correspondían a lo que yo había estado estudiando. Entonces, obviamente eso me marcó para siempre. Eso lo incorporé como línea de investigación y me dije dos objetivos. Uno quería conocer bien el proceso y encontrar algún tipo de solución y otro objetivo se lo cuento después. Entonces nos dedicamos a estudiar este problema mucho perfeccionando el modelo confrontándolo con información no experimental sino filmaciones de tragedias que habían ocurrido y resulta que en nuestro camino de experimentación empezamos a investigar qué pasaba si colocaba un obstáculo delante de la puerta y resultó que colocándolo hábilmente lográbamos mejorar la evacuación colocando un obstáculo. suena extraño pero sí era exploramos columnas y exploramos paredes y demás. Eso quedó ahí. Seguimos investigando seguimos investigando nuestro laburo y resulta que en un dado momento eso llegamos al concepto del vestíbulo. ¿Qué es el vestíbulo? El vestíbulo es poner delante de la puerta de salida una estructura una pared pero le podemos agregar puertas que determina una región y ahora vamos a ver una simulación en lo cual confronto de un lado una salida normal que es sin vestíbulo y del otro lado con el vestíbulo que son esas dos está representado por esas dos rayas rojas que son las paredes. Primero primer detalle si ustedes se fijan con vestíbulo se sale mucho más rápido si estamos sacando a la gente de la zona de riesgo porque eventualmente se está prendiendo fuego le permitimos que vaya a la zona segura pero ahora lo vamos a ver este vamos a darle tiempo a que termine la lenta y al verla de nuevo le pido que se fijen en los colores el marrón es alta densidad alta presión y el azul lo contrario o sea que no solo logramos que se evacúe más rápidamente sino que se haga más seguro porque las altas presiones son las que provocaron en el caso de San Fermín que les mostré las heridas y demás o sea que somos confidentes en que hemos el primer objetivo que me había planteado después de Cromañón es tenemos una forma de salir más segura más rápida y una condición más que es que los caminantes los peatones los humanos no tienen que ser entrenados de un modo especial para evitar el drama o la tragedia sino que simplemente tienen que salir como siempre pero a través del vestíbulo la otra idea que me había empezado a surgir a partir de Cromañón y que le dije que venía al final viene ahora y es que habiendo encontrado la solución al problema lo que tenemos que conseguir es que las autoridades correspondientes la implementen porque se demuestra que las muertes eran innecesarias evitables y acá tenemos la llave para impedir que ocurran nuevas tragedias muchas gracias gracias